Música Nos encontramos en el lanzamiento oficial de MSI A continuación, Eduardo Cerga, el gerente para Colombia, Perú y Ecuador nos contará algunos de los productos que obviamente serán parte de esta experiencia que necesitamos vivir para encontrarnos o para reencontrarnos con esta marca que vuelve a Colombia El día de hoy vamos a mostrar a principales clientes de Colombia las novedades que trae MSI para el mercado colombiano En el CES de este año, en enero, presentamos productos como estos que pueden ver aquí que son nuestros gabinetes con un panel de visibilidad de 270 grados en color blanco, también en color negro esto es el pano y por aquí tenemos los garners, también en color blanco Lo que presentamos también son nuestras líneas de monitores de la serie Pro que antes no la teníamos en el portafolio y ahora es un producto bastante codiciado en el mercado Háblanos de esa presencia de MSI en Colombia Pues esto es como un nuevo comienzo porque venimos con una nueva estrategia Queremos trabajar de una manera mucho más ordenada sin descuidar a nuestros principales clientes y según eso nosotros poder conseguir el win-to-win tanto mejorar nuestro servicio para ellos como nosotros también trabajar de una manera mucho más ordenada que nos permita canalizar todas las ventajas que tienen los clientes de MSI En este módulo de aquí vas a poder apreciar nuestro monitor de 49 pulgadas con tecnología Quantum Dock que es una de las novedades que presentamos en el CES de este año y este es un gabinete fano con el panel de una visibilidad de 270 grados Aquí puedes encontrar también nuestra tarjeta gráfica que presentamos en CES que es una locura, la gente se vuelve loca Es la 4080 Super y un sistema de enfriamiento líquido de 3 ventiladores Háblenos de la organización para las ventas o para ese ecosistema de canales en Colombia Pues ahora este evento lo estamos haciendo de la mano de LASET LASET que es uno de nuestros partners estratégicos para hacer la figura de mayorista en Colombia y a través de ellos queremos hacer llegar todos nuestros beneficios como pues marketing, apoyo de marketing, apoyo en el tema comercial los incentivos que normalmente la marca tiene en todos sus territorios queremos hacerlo realidad en el mercado colombiano a través de LASET En este módulo vamos a poder ver, bueno, el box de la 4080 Expert que es una tarjeta de video que se presentó en CES pero además no todo es placa madre y tarjeta de video También tenemos por aquí las fuentes de poder de MSI que son fabricadas con componentes de altísima calidad y vienen preparadas pues para la nueva serie de NVIDIA a 400 series y también bueno los monitores que también ya habíamos visto el de 49 pulgadas aquí tenemos otro monitor de 32 pulgadas o 140 Hz que son monitores con características que se ajustan a las necesidades del mercado actual Lo que buscamos esta vez en Colombia es consolidar nuestra presencia en el mercado colombiano no solamente con placa madre y tarjeta de video sino también con todas nuestras otras líneas de producto como gabinetes, como sistemas de enfriamiento líquido como las fuentes de poder con certificación 80 Plus Gold, bronce también tenemos nuestros periféricos que es un portafolio renovado que vamos a volver a introducir en toda la región y bueno creo que aquí estábamos viendo un poco los Corel Liquid de dos ventiladores que son nuestros modelos de entrada por así decirlo pero que tienen características muy sofisticadas que ayudan muy bien en la disipación y mantener un sistema perfectamente refrigerado dentro del gabinete